Barri, BGN, yo Acompáñame, si quieres mentiras engáñame Si quieres venganza atácame, preso de tu cuerpo desátame Tú, rescátame, si caigo en lo oscuro tú sácame Sin par tu justicia relájame, la droga vicia tú cátame Yo sigo con los pies de plomo, todo el peso está en el lomo Yo no he caído en un trono, empiezo de cero en el crono No asume que se asoma, cuando yo quemo la goma Se resume ella sola, me presume como moda Le gusta el perfume que yo desprendo, como pongo más leña y después la aprendo En una nube están mis recuerdos, todo lo que yo tuve aún lo conservo Dame una pizca de ánimo que te complico lo básico Ya se hace un hábito, como palpita los pálpitos, como salpica el ácido Y sigo simpático, es un milagro, pero yo lo he causado La causa está de mi lado, pongo pausa a tu dramatismo No es lo mismo con el telón cerrado Esto no es como lo habías pensado, parecía grande y no estaba aprensado Soy más astuto de lo que he mostrado, yo puse el fruto que tú has regado Yo ya no me distraigo, mientras tú te vas alejando Cada vez más me atraigo, sin estar en contrabando No puedes contra mi bando, tú me estás contaminando Mientras otras filiando Cumplo objetivos, no órdenes Tú eres testigo de mi desorden Crecieron esos cuerpos jóvenes Rodeados de trigo y de polen Me pregunto por qué no respondes Si la respuesta me corresponde No te cortes, tengo la tirita No te toques, sé que eso te excita No asume que se asoma Cuando yo quemo la goma Se resume ella sola Me presume como moda Su perfume descontrola Pero yo no le doy bola Yo no me espero en su cola Jura pero te abandona A mí no me despistes Sabes que el trap me asiste Disfruto si te despistes Te veniste y te fuiste Viste que este resiste Diste todo cuando estupiste Hasta me dijiste que el otro era un chiste Se nota cuando alguien finge La tocaba y parecía aceite Virgen no asume Pero si toma y consume Siempre que joda se sube Sabe que el barrio conduce Me aparto y apago luces Brillamos porque el diamante reluce Se pasea enfrente mío y se luce Le gusta que me pierda y que me cruce Por eso se me acerca y me seduce Tú, acompáñame Si quieres mentiras, engáñame Si quieres venganza, atrácame Preso de tu cuerpo, desátame Tú, rescátame Si caigo en lo oscuro, tú sácame Sin par tu justicia, relájame La droga vicia, tú cátame Tú cátame La droga vicia, tú cátame Si quieres venganza, atrácame Preso de tu cuerpo, desátame Tú, rescátame Si caigo en lo oscuro, tú sácame Tú, relájame Si caigo en lo oscuro, tú sácame Tú, rescátame Tú, rescátame